Ya he pasado la prueba de evaluación. ¿Y ahora qué? Bueno, si habéis recorrido todo este camino con disciplina, motivación, habéis seguido los consejos y los tips que he ido dando en los vídeos anteriores y, además, habéis ejecutado el plan que he mostrado en el anterior vídeo con disciplina también y con mucho ahínco. Por lo más normal es que recibáis, al cabo de un tiempo, un diploma como este. ¿Qué hay después de esto? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bienvenidos al vídeo número 5 de la serie de cuentas de fondeo. Recuerda que este es el vídeo número 5 de una serie de cuentas de fondeo. Si has llegado hasta este vídeo y no sabes muy bien cuál es el contexto, te recomiendo que te visualices los anteriores vídeos. Te voy a dejar abajo la playlist para que puedas verlos porque hemos recorrido un camino bastante interesante donde he propuesto un plan, una estrategia, consejos, tips para que podáis pasar una prueba de fondeo de 0 a 100, que podáis conseguir retirar de ella y mantenerla en el largo plazo. Así que creo que si estás sumergido en este proceso de pruebas de fondeo, esta serie de vídeos es bastante completa y te puede ayudar a conseguir todos tus objetivos. Por otro lado, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún porque estamos subiendo mucho contenido sobre cuentas de fondeo, sobre order flow, lectura de volumen, incluso patrones de operativa por si acabáis de conocer el order flow y no tenéis nada por lo que empezar. Desde luego, este canal te puede aportar mucho contenido y puede ayudarte para que inicies tu carrera profesional dentro del mundo del order flow. Y por supuesto, si este contenido te está aportando valor, dale like porque nos ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido de forma gratuita. Bueno, vamos con el asunto de hoy, el tema de las cuentas de fondeo una vez que ya las has pasado. Bueno, quiero comentaros que los ejemplos que vamos a hacer van a ser sobre la empresa de Apex, son las documentaciones que tengo encima de la mesa y por las que más fácil se me hace haceros este vídeo, pero tengo que deciros que podéis extrapolarlo porque los pasos son exactamente iguales a cualquier otra empresa de fondeo. Entonces, lo primero, dos consejos muy importantes que os voy a dar cuando pasáis la prueba de fondeo y donde he visto que muchos traders la han pringado literal. Una vez que pases la prueba de evaluación, no sigáis operando con la cuenta. Si a la hora de revisarla habéis seguido después operando y cuando la estén revisando el balance está por debajo del objetivo, chicos, no os la van a probar. Esto es un error garrafal. Así que si ya has llegado al target, espera a que te llegue el correo y ponte en manos de lo que te comenten, pero no sigas operando. Y luego, el segundo error muy típico también, por eso me gustaría incluirlos antes de arrancar el vídeo, es no canceléis la prueba, ¿vale? Hay mucha gente que una vez que la pasa, la cancela porque le va a llegar al día siguiente la renovación o a los pocos días la renovación y piensan que de esta manera no le va a llegar el pago. Chicos, si habéis pasado ya la prueba, dejar que os la revisen, dejar que confirmen que evidentemente la habéis pasado y no canceléis la suscripción porque en ambos casos los dos tips que os he dado os cancelan la prueba y tenéis que empezar de cero, ¿vale? Así que no cometáis este error. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues bueno, os llegará un correo aproximadamente en dos días y en él vais a recibir el correo que estáis viendo en pantalla con una serie de pasos a seguir. El primero, que os logueéis dentro de la página web y para ello, después de estar logueados, que pinchéis en los siguientes enlaces. El primer enlace es para rellenar el contrato, ¿vale? Es como formalizar el contrato para operar una cuenta APA, una cuenta live y el segundo enlace es para que hagáis o formalicéis el pago del data feed. Recordad, esta parte también es muy importante porque, pues bueno, la parte de los datos es el único gasto que vais a tener después de pasar la prueba de fondeo y bueno, ahora vamos a hacer hincapié en esa parte porque hay ciertas cosas interesantes que comentar. Chicos, hago aquí un inciso muy importante. Os va a llegar también un correo en el que os van a avisar de que toda la información, el contrato y el tema de la data lo vais a tener que realizar en las próximas 48 horas. Vale, si no lo hacéis de esta forma, no os aceptarán la prueba de fondeo. Así que es muy importante porque este plazo lo ponen y es que no se lo saltan nunca. Así que rellenar las cosas y formalizar el pago del data feed en los primeros dos días. Si no, estáis fuera. Bueno, vamos con el paso 1. En el paso 1 estáis viendo, pincháis dentro del enlace del correo y lo que os aparece es una pantalla como esta. Os habéis evidentemente primero logueado como estoy haciendo en este momento y pues bueno, simplemente tenéis que rellenar todas las casillas que os aparecen ahí. Son datos sensibles, son vuestros datos los que tenéis que ir poniendo y en esta otra casilla que estáis viendo aquí vais a tener que poner el número de identificación. En mi caso, pues pondré mi DNI español y luego más abajo veis esta casilla. Esta casilla es para que podáis firmar con el ratón. Bueno, hacéis una firma y evidentemente después que la hacéis si dais a submit o aceptáis estaríais en ese momento aceptando las condiciones del contrato. Bien, vamos a hacer un alto aquí. Es muy importante chicos que os leáis las condiciones del contrato. Este contenido que estoy haciendo aquí puede variar en el futuro. De hecho, continuamente las empresas de fondeo van cambiando las condiciones del contrato. Donde en la prueba de evaluación, por ejemplo, no había regla de consistencia, ahora con cuenta real sí puede haberla. Hay muchas empresas que sí, otras que no. Así que como esto va cambiando recurrentemente, no tiene sentido que vaya parando en las reglas de APES porque posiblemente el mes que viene sean otras distintas. Así que es muy importante chicos y vuelvo a recalcarlo. Lo siento si soy pesado, pero esta parte es fundamental. He visto un montón de casos de traders que acaban perdiendo la cuenta por no haber leído el contrato de que esa regla existía una vez ya estando en real. Así que revisarlo, leerlo. No hay prisa. Llega la hora del último paso, el data feed. Es importantísimo y lo hemos comentado muchas veces que el tema del dato es el único pago que tenemos que afrontar una vez que ya tenemos la cuenta live. El tema de la data tiene algo muy interesante y es que te dan dos opciones por lo menos en APES a la hora de formalizar el pago. Tienes por una parte la data lifetime que es un único pago y te olvidas automáticamente de este asunto o tienes otro pago que sería un pago recurrente que es más barato pero es recurrente todos los meses. Sinceramente, desde mi punto de vista voy a escoger el pago lifetime porque aunque sea un poquito más caro que son 140 dólares pues me compensa mucho más que estar todos los meses pagando 80 dólares. ¿Vale? El pago recurrente sí, es de 80 dólares y me parece muy caro estar todos los meses pagando 80 dólares. Hay gente que tiene muy claro que en el primer mes va a hacer una retirada y pues escoge la opción de 80 dólares porque es la más económica pero imaginaros que en un primer mes no conseguís hacer la retirada no tiene ningún sentido estar pagando todos los meses 80 dólares desde mi punto de vista pero bueno ahí os dejo a vosotros la opción como estáis viendo yo voy a escoger pues la opción lifetime 140 dólares es la que vamos a pagar por la cuenta de 50k evidentemente dependiendo del tamaño de la cuenta tiene unos costes u otros y como podéis ver es sencillo formalizamos en la página web las condiciones para realizar el pago nos lleva a la zona a la zona de pago introducimos los datos pagamos y automáticamente pues te llegará un justificante al mail de que está todo correcto y pues este sería por así decirlo el último paso a partir de ahí les llegará la información de que has formalizado tanto el pago como la firma del contrato y podrás empezar a operar tu cuenta live me gustaría volver a recordaros que todo esto lo tenéis que hacer en un plazo de dos días después de que os envíen el correo si no lo hacéis de esta forma estáis fuera así que mucho ojo con esto que también conozco casos en los que pues hay gente que se ha quedado fuera por no formalizar todas estas cuestiones en el plazo que te ponen de dos días así que bueno estoy muy pendiente de los comentarios que me dejéis abajo es un contenido pues como habéis visto pues bastante fácil bastante sencillo pero había mucha gente que tenía dudas de cómo es el procedimiento y si no sabéis los tips que os he comentado los plazos y las cosas que no hay que hacer pues seguramente que evitéis perder una cuenta de fondeo por alguna tontería alguna chorrada o algún despiste así que este vídeo me parece muy útil en ese sentido que os puede evitar tener disgustos próximo vídeo será el vídeo 6 ahí vamos a empezar a ver cómo planteamos la cuenta real cómo podemos formalizar el primer retiro cómo son los retiros vale cuáles son los procedimientos al igual que en este vídeo el paso a paso para que tengáis una guía de cómo poder solicitarlo y qué son los correos que os van a llegar y bueno si os ha parecido útil darle like compartirlo si conocéis a alguien que le pueda servir este contenido porque a nosotros nos ayuda muchísimo el poder llegar a más gente y así crecer en el canal y bueno estoy muy pendiente como digo de vuestros comentarios dejarme saber si os ha sido útil o no de si estáis siguiendo los pasos de toda la serie ya no solamente de este vídeo y estaré encantado de leeros y echaros un cable si lo necesitáis o tenéis alguna duda durante el proceso así que bueno nos vemos en un siguiente chao chao ¡Gracias!